La comunidad latina le ha dado mucho a Estados Unidos. Tenemos que seguir así, trabajando, haciendo un mejor país y construyendo una mejor nación, que sea el hogar del sueño americano para todos. Rocky es el único candidato que escucha nuestras ideas, nuestro sentir, y por eso lo apoyamos. Este martes 30 de agosto, Florida vota por Rocky para el Senado. Soy Rocky, Rocky de la Fuente, y apruebo este mensaje. ¡Gracias!